Desmantelan esquemas de fraude que cobraban cheques de personas muertas. Se expidieron 24 órdenes de arresto por defraudar el Fondo de Compensación por Muertes e Incapacidad por 128 mil dólares. El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuele, informó que se erradicaron 63 cargos contra 24 personas por un esquema vinculado con fraude y falsificación de documentos de febrero de 2019 a enero de 2020 que afectó las finanzas de la cuenta del Fondo de Compensación por Muertes e Incapacidad Permanente del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico. La mayor cantidad de cargos, 15 en total, fueron presentados por la fiscal Rosana Rivera Carrión en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón contra la exsecretaria de la organización Jennifer Ruiz Pacheco quien para la fecha de los hechos era la encargada de realizar todos los pagos a nombre del colegio entre ellos facturas, nóminas y desembolsos de las cuentas de la entidad. La investigación que llevaron a cabo las divisiones de delitos económicos del Departamento de Justicia y de robos a bancos e instituciones financieras del negociado de la policía estimó que el colegio fue defraudado en unos 128 mil dólares del Fondo de Beneficencia para compensar a familiares y beneficiarios de los peritos afiliados que sean víctimas de muertes o incapacidad permanente por accidentes de trabajo. De acuerdo con la pesquisa de la agente Catilia Rossini Padilla adscrita a la División de Robos a Bancos y la fiscal Rivera Carrión de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia Entre el mes de febrero del 2019 y enero del 2020, la entonces secretaria ejecutiva del Colegio de Peritos Electricistas generó 32 cheques por la cantidad de 4 mil dólares para un total de 128 mil dólares que hizo pagadero a 32 personas, haciéndolos pasar como beneficiarios de familiar colegiado fallecido. La fiscal Rivera Carrión radicó cargos contra el grupo integrado por 15 mujeres y 9 hombres encabezados por la ex secretaria ejecutiva del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico, Jennifer Ruiz Pacheco, quien creó el sistema de fraude e involucró a familiares y allegados a su núcleo de amistades. El caso fue sometido en el Tribunal de Bayamón, donde la jueza Gloria de Jesús Machaldo emitió 24 órdenes de arresto por los delitos de apropiación ilegal, posesión y traspaso de documentos falsos, fraude y falsedad ideológica con una fianza global de 1 millón 65 mil dólares. Fue la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico, Frances Berrios Meléndez, quien descubrió el esquema mediante una auditoría forense que realizó al asumir su posición en agosto del 2020, al percatarse de que hubo un desembolso excesivo del dinero de la cuenta de beneficencia. No obstante, aclaró en una rueda de prensa que el fondo está en funciones. Por su parte, el comisionado del negociado de la policía, Antonio López Figueroa, informó que el operativo continúa hasta que se arresten a las dos personas que faltan.